Yo estaba sacando a todos porque estamos buscando Dua, pero vi que dijo chupapi muñeño Y yo decía no mames, este wey es un influencer o algo así, ¿por qué? Pues no Chupapi muñeño Uy, estaba a ver a fumarlo En este video vamos a entrar como botsitos y vamos a hacer la voz de The Week Y decir la cabalgaio y cosas así para ver que dice la gente de chupapi muñeño que no debe faltar Así que vamos a entrar a una escuadra random, vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos a ver Ahí está, amigo Chupapi Sí, muñeño Muñeño Oh, dios mío santo Amigo, me mando el pack de ella, por un pase Ah, caray, eso sí me interesa, eh Yo, mamacita Ustedes son novios Cállate No sé, tú dime Ya, ya, está bien, pero por un pase, por un pase son novios No creo Vamos a ver ¿Alguien quiere verga? Muñeño ¿Qué? ¿Estás retándome? Dece por ocho A la vez yo ¿Qué pedo me sacaron? No ¿Cuál era? ¿Cuál era? Saca el manito Ahora si viene el otro Uy el cámara fue a mano No lo sé, tú dime A la bestia, se quedó trabado Este hombre que fue, se quedó trabado hermano Esta mierda es trabobos A la bestia, no mames A la bestia, no mames Uy mano esa Eh güey, lo neto Es de mafro o eres de PC Es macre PC No sé, no sé No sé, es de influencer Que en todos aquellos grupos Ya sé que es la voz de niño No creo 300 3725 likes Bueno dice TikTok Youtube Entonces yo digo que es influencer Igual que tú, bueno Están empezando Pero a burra Echa ese Pinche motiza que me hizo güey Me venga madre, me pase de puto Oh me mames Adelante una motiza güey Uff, mano Mano, que arro de loco Se le va a actualizar el Windows No, ya vale madre Se trabó loco Se trabó loco Ah par Es de esos, de esos Que hacen la voz de como de Weekend güey Ah huevo Que salgo No, ya vale madre No, ya vale madre Chupapi Me cayó Me cayó toda madre güey Si la cagó el gallo ¿Verdad? Hizo 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 Chupapi Me cayó toda madre güey Si la cagó el gallo ya Hizo 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 Yo estaba sacando a todos Porque estamos buscando Dua Pero Vi que dijo chupapi o ñaño Y dije no mames Este güey es un influencer o algo así ¿Por qué? Pues no ¿No? Por favor Y luego ya vi que Tiene su ropa y todo Su canalía abajo Y dije Nah Por eso Tío mamacita No Mamacita Ahorita yo te sigo para apoyarte Hasta No 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 ¡Suscríbete, suscríbete y dale play! Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción ¡Suscríbete, suscríbete y dale play! Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción